Hola Te invito a conocerlos a base de la formación Con esta geometría sagrada Podrás aprovechar este conocimiento Hacia tu persona y tu familia Con resultados sorprendentes Experimenta salud, armonía y equilibrio A nivel mental, emocional, espiritual y físico Introducete en otra dimensión Utilizando el fantáculo tridimensional Por medio de los sueños El soñador tiene la facultad de pensar, analizar, corregir Y recibir las enseñanzas que dan la certeza de otra realidad Imágenes, medidas y colores venían a mi mente Así como su posicionamiento dentro de una figura Paso a paso y formándose en su totalidad Un triángulo equilátero Un triángulo equilátero Un triángulo equilátero El caracol, el caracol es el instrumento que te lleva al diálogo con los dioses, con el gran espíritu con el cual hoy tú deseas tener una comunicación más íntima, más personal. El caracol abre las dimensiones y permite que esa canalización llegue a ti. Con este instrumento, deja que la energía puntual que viene del gran espíritu, del gran padre, entre en tu chacra coronario y te dé la visión. El caracol, el caracol, el caracol, el caracol. En este fin de semana, en este domingo, es tiempo de recapitular, de buscar en tu inventario todas las acciones que has realizado a través de estos seis días. Domingo, es día de pedir, es día de congratularse con Dios y darle las gracias por todo aquello que hemos estado viviendo durante estos diferentes días. Recapitular es tener en el inventario todas aquellas acciones que nos lleven a la evolución, a la comprensión. Recapitular es tener en el inventario todas aquellas acciones que se llevaron a la evolución, a la comprensión que nos lleven a la evolución. Recapitular es tener en el inventario todas aquellas acciones que nos lleven a la evolución. Gracias por ver el video.